hola a todos bienvenidos a este vídeo tutorial en esta ocasión voy a hacer esta petición que es cómo vocalizar de una manera más sencilla lo que voy a hacer es que voy a tocar una nota y nosotros vamos a tratar de repetir esa nota después la siguiente por ejemplo ahora va a haber un espacio donde ustedes van a poder hacer esto ustedes solitos y ustedes van a decir y bueno y esto cómo compruebo que lo estoy haciendo correctamente bueno para esto podemos utilizar alguna aplicación del celular algún recorder para grabar por ejemplo ya sea algo como como esto le damos play y estamos grabando o el celular hoy en día casi todos los celulares tienen para para grabar nada más cuestión de picarle un poquito al celular y lo encontramos en algunos dicen record o grabar voz no o es una aplicación que se puede bajar de software de una app no bueno entonces es el primer ejercicio más importante cuando estamos empezando este nos sirve para calentar y para empezar a reconocer cada uno de los de las de las notas no en el momento de cantar es un ejercicio práctico sencillo y bueno ahora es su turno voy a tocar la nota dos veces y ustedes van a por ejemplo cada vez que van a cantar la nota lo que necesitamos hacer es inhalar aire y retenemos el aire al momento lo vamos a ir básicamente soltando el momento que vamos cantando la nota para que nos sirve el aire para que tenemos que tomar y hacer ese ese inhalación o sea para que agarrar aire ahora por donde inhalamos hay diferentes maneras de inhalar podemos inhalar por la boca o por la nariz por lo general se recomienda por la nariz ya que por la cuando inhalamos por la boca como que al hacerlo muchas 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 veces empieza ya como a resecarse la la garganta no entonces más fácil por la nariz que por la boca es algo más natural no al momento que estamos respirando respiramos más por la nariz que andar por la que por la boca no a menos que anduvimos que anduviéramos corriendo y se nos fuera el aire y que es también en algunas ocasiones cuando estamos cantando y la y está la canción pero la letra está rápida o la música y tenemos que hacer ese tipo de inhalación o sea no nos salvamos más sin embargo al momento de vocalizar por la nariz es más fácil raspa menos la voz o sea la garganta la garganta y y bueno y nos permite que que al momento que demos la nota simplemente se escuche con más poco a poco la idea es que el diafragma poco a poco vaya agarrando fuerza y que poco a poco nos familiaricemos en tomar aire al momento de cantar el aire básicamente el momento que lo estamos inhalando lo que hace es que ese aire va a salir a través de las cuerdas no imagínense aquí están las cuerdas no entonces entra aire pam pam empiezan a vibrar las cuerdas no que realmente como como omitimos el sonido al cantar que porque al hablar pues podemos hablar simplemente por la garganta pero al cantar si estamos utilizando bueno podemos cantar con la garganta y de hecho es una técnica algunas veces se dice no que con la garganta no aunque esto es otro pero bueno en realidad en la práctica a veces se utiliza más sin embargo se recomienda más que la voz esté un poquito más impostada más levantado el paladar para que no llegue a lastimar la garganta o sea no llega a lastimar las cuerdas pero en sí una regla de oro es tenemos que tomar aire para que salga más sonido si no le ponemos aire va a salir va a salir menos sonido entonces hay que utilizar aire bueno ahí está la teoría del sonido y el aire no bueno inhalamos por la por la nariz ahora cuánto aire pues el que alcancemos a agarrar o sea tampoco hay que y que apenas y podemos y decir hola no no tampoco no verdad hay más o menos un balance no o sea no podemos tardarnos unos 10 no sé tanto así no si no es algo digamos que algo sencillo no contamos 1 2 3 4 y ya suficiente ok bueno y lo damos la nota y lo otra vez agarramos ahí y bueno al momento de hacer todas estas estas cositas lo que más se recomienda es que simplemente se haga lo más natural posible no al momento de tomar aire lo más natural al momento de abrir para cantar la nota lo más natural porque porque en realidad la manera de cantar a menos que fuésemos a cantar ópera es sencillo es al natural ok bueno empecemos ah 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 Ok, bueno ahí estaría lo básico para el ejercicio Que sería de do a do, en una sola octava Ahora, ¿cómo me doy cuenta si lo hice mal? Bueno, digamos que estoy aquí y de repente yo estoy cantando Y hacemos o, porque es una vocal mucho más fácil Que, bueno, podemos hacer o o la vocal a Esas son las vocales más abiertas porque hacemos o, a Entonces cuando hacemos i, i es como más cerrada E, más cerrada, a, e, i, o, u, 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 u Es más chiquita, entonces las vocales cerradas son u, e, i O sea, son más o menos así, ando cuenta que es la abertura de la boca, ¿no? E, i, u Y cuando hacemos o, hacemos por ejemplo algo más abierto O, a, ¿ok? Por eso Bueno ¿Cómo me doy cuenta si estoy haciendo esto incorrectamente? Digamos que estoy haciendo o y hago Bueno, estoy tratando de buscar otra nota que no esté ahí, ¿verdad? O sea, cantar O sea, se escuchan como que si fueran dos notas Entonces ahí quiere decir que está muy mal Tendría que ser Entre más se escuche como si fuera una sola nota Quiere decir que es más afinados estamos Es decir, más estamos dándole la nota Que esa afinación es básicamente Que estén dos notas Básicamente la voz y la nota estén Ahora sí que juntas ¿Ok? Y bueno, ¿por qué se dan las desafinaciones? Bueno, porque es cuestión de práctica, ¿no? Entre más eduquemos nuestro oído Pues más fácil va a ser que demos una nota afinada Y bueno, la afinación es una de las cosas que Con las que más vamos a lidiar los cantantes, ¿no? Pero es por eso porque es mucho entrenamiento La voz es un instrumento interno No es como una guitarra que tú afinas la guitarra Y toca la nota Mientras estés tocando bien el dedo correctamente La guitarra no tiene por qué desafinarse, ¿no? Igual la nota, ¿no? O sea, no se va a desafinar Obviamente es un teclado eléctrico Está, obviamente no se va a desafinar Entonces Pero en la garganta O sea, en las cuerdas vocales O sea Las tenemos acá adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? A ver, acomódate aquí O sea, no se puede hacer eso Entonces es mucha práctica Bueno Entonces vamos, por ejemplo Digamos que estoy haciendo re Aquí Ok Ahí lo estaría haciendo mal Porque estoy cantando otra nota Mira Esto debe ser Y si yo estoy haciendo Distinta O sea, una nota está acá Mi voz está acá Y la nota está abajo ¿Ok? Bueno Una de las cosas que al momento que Estamos cantando Es que a veces como que Hacemos unas pequeñas curvitas ¿No? Que eso, bueno Hay que tratar de evitarlo No es normal Especialmente si estamos empezando Y si nuestra afinación No está en el 100 Entonces Es normal Más sin embargo Debemos de tratar de corregirlo Lo más y lo más y lo más que se pueda Y toma tiempito, ¿no? Es práctica nada más Digamos que estoy aquí Do 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 Hacen cuenta que vengo de abajo hacia arriba Do Y subo a la Do Eso es una curvita, ¿no? Que hay que evitar Esas curvitas Que es como Déjenme busco el término Que se lee Es como paliar la nota Es como Do Como si fuera una pala, ¿no? Do 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 Llegamos a la nota, ¿no? Eso debemos de tratar de evitarlo Puede que esté ahí Más sin embargo Pues esa es la idea, ¿no? Al momento de hacer el ejercicio Tratar de evitar eso Y tratar de checar Esos detallitos al momento En el recorder Es indispensable Que tomemos Que nos grabemos Porque a veces uno se escucha Y dice Ah, no Estoy sonando perfecto Entonces La única manera De comprobar Que también lo hicimos Es con un recorder Es decir Ahí checamos Como es solo una vocal O sea, no estamos cantando nada Entonces una vocal No debe ser tan frustrante ¿No? Entonces Ponemos el record Y escuchamos Si la nota Si escuchamos Casi como si fuese Una sola nota Como si fuera Y se escucha bien Bien en paralelo Quiere decir Que estamos bien Si la nota Se escucha Como les digo Se escucha Como si fueran dos notas Quiere decir Que tenemos que seguir Practicando Hasta llegar a esa nota Entonces Esa es la idea También checar Eso de las Curvitas O de esas Como si fuera una pala ¿No? A palear las notas Hay que cuidar eso Tratar de poco a poco Evitarlo Si es que tenemos Ese detalle Al momento Porque ¿Por qué se palea la nota? ¿Por qué se hace esa curvita? Bueno Porque Digamos Que estamos aquí En un tono Y de repente Estamos escuchando el tono Y bueno Como pequeña trampita ¿No? Do Do Y luego de repente Le llegamos al tono ¿No? Do Do O si estamos arriba Do 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 Como si fuéramos aviones ¿No? Por abajo Por arriba Entonces Eso es De alguna manera Es uno de los problemas Digamos Que más grandes Es el momento De De cantar ¿No? Si 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 nos encontramos Con ese problema Pues es nada más Cuestión de Mucha práctica No todos los cantantes Vamos a tener Las mismas dificultades Y Pero Obviamente Todos vamos a tener Alguna dificultad Porque La voz También es un instrumento Como lo es la guitarra Y como lo es el piano Y hay que Ponerlo a entrenar ¿No? Para que esté Ahora sí que Para que nosotros Podamos Emplearlo Y que suene Al full ¿No? Bien Bien Bueno Entonces Que la nota Este junta Y no curvitas Es decir Como si fuéramos bajando Sino que tenemos Que llegar directo ¿No? E inclusive Para hacer eso Si lo queremos hacer así Para quitarnos Ese Ese problema Y esto lo va a hacer Este ejercicio ¿No? O sea Si hacemos este ejercicio Pam 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 Muchas 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 veces Poco a poco Eso se va a ir Fuera 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 Paciencia ¿No? Entonces Digamos Esto de aquí Si lo hacemos como Como si fuera estacato ¿No? Como si le estuviéramos Pegando a la nota O si tuviéramos Miedo a la nota ¿No? Re 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 Si tenemos ese problema Las curvitas Podemos hacer el estacato Re 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 Bueno aquí estoy cantando Las notas Pero puedo hacer O 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 simplemente O O O O O O O O O ¿Ok? Bueno Podemos hacer diferentes ejercicios ¿No? O podemos seguir el ejercicio Que les he pasado Y hacemos todo eso Ahora lo único que voy a hacer ahora ya al final Es simplemente hacer el rango Desde sol al otro sol Por si alguien quiere realmente Ahora sí que Darle a todos los Como Recuerden que todos tenemos Los hombres tienen un registro Las mujeres tenemos otro registro Y Y dentro de cada De cada género Hay Otros Semiregistros ¿No? O sea Cada quien tiene un 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 lugar En Al momento de Hacer las notas Tiene un lugar Donde su voz Va a poder Sentirse Más cómoda Y donde su voz Va a poder cantar Más cómodamente Y tener más fuerza Y eso ya viene Por Por naturaleza ¿No? Cada quien tiene un Registro Ese registro se puede expandir Pero naturalmente Pues viene un Registro Por lo general son dos octavas Aunque si no se tiene mucha práctica Pues una octava Y fracción ¿No? Por ahí Pero más o menos es la idea ¿No? Igual y sin practicar Igual podemos llegar a las dos octavas Ahora Voy a hacer el El ejercicio A través de toda Desde la Octava número dos Hasta la octava número seis ¿Ok? Por si alguien Quiere practicar Su registro Y de repente La forma en que Encontramos esto Simplemente Escuchamos las notas Si están muy abajo Nos esperamos Hasta que llegue La nota adecuada ¿No? Y empezamos a cantar Esto sería más cómodo Para los hombres Sería La nota adecuada La nota adecuada ¿Ok? Y bueno Con esto Hemos terminado El tutorial No se les olvide Suscribirse Darle like Si les ha servido Compartirlo Y si pueden Pues me siguen Por las redes sociales Por Facebook Por Twitter Instagram Y nos vamos A la próxima Bye bye